Ferias, remates, venta de inmuebles y maquinarias. Gualdemar G. Carvajal. Todos los negocios del campo en un solo lugar. Contáctese al 4552-2580 o por la web www.gualdemarcarvajal.com.oy Las principales noticias están en Reflejos FM, en síntesis informativa. De lunes a viernes desde la hora 11. Para que sepas lo que pasa y estés informado. Dicen que los perros se parecen a sus dueños. Pero qué bueno sería aprender de nuestros perros. Un perro sabe pedir, rasca la puerta cuando quiere salir. Un perro sabe qué hacer, labra que labra cuando quiere comer. Salta, se estira y se calza el collar. Siempre está pronto para ir a pasear. A tu perro solo le falta hablar. Para pedir no te vayas a olvidar. Llevar bolsita para juntar. Porque la ciudad la debemos cuidar. Es tu perro, es tu responsabilidad. Porque a San José lo debemos cuidar. Lleva siempre una bolsita para recoger las heces de tu perro en la vía pública. Tu ciudad, tus vecinos y vos se lo merecen. Intendencia de San José. 11 a 14 horas, lunes a viernes, se percibe Algo en el Aire. Noticias, horóscopo, comunicación y la música de Algo en el Aire. Conduce Eber Zapato Silva, Algo en el Aire. Temporada 2024 por Reflejos FM. 90.7 La mejor calidad en ropa interior sin tener que viajar o esperar a días de feria está en un solo lugar. Tienda Eloisa. 18 de julio 1177. Nueva Albecia. Gran variedad y al mejor precio. Búscanos en Instagram como tienda-eloisa. WhatsApp 092-685-232. Adiós.